Buenas noches, mi nombre es Manuel Jesús Morales Sancheita, originario nativo en este barrio de La Pila, hijo de los señores César Morales Jiménez y Mercedes Sancheita Espinosa. Quiero comentarles que esta feria que ya estamos viviendo en este momento, Santa Cruz 2014, es una feria comercial que nació ya como tal en el año 1990. En el cual un equipo de colaboradores como es el compañero Verte, Manuel, Manuel, Daniel, la Luente, mi esposa, etc. Un gran equipo de colaboradores nos dio la idea de formalizar esta feria. En ese sentido diseñamos un programa, desde luego al alcance económico que teníamos, pero donde se organizaron eventos sociales, culturales, deportivos, desde luego el religioso que es la parte central, pero que en ese momento, a partir de ahí, le llamamos entonces ya nuestra feria comercial Santa Cruz. En ese entonces elegimos la primera reina que no le llamamos, no le dimos el título de reina, sino le dimos el nombre de señorita Bugambilia, en honor precisamente a que en este barrio tenemos muchísimas Bugambilias, que es uno de los símbolos en sí. Como originario nativo de este barrio, conjuntamente con todo un gran equipo de compañeros, de amigos, de colaboradores, pues nos nació esa idea, ¿no? Desde entonces, entonces, esta feria ha sido ya la feria comercial Santa Cruz. Hoy nos da muchísimo gusto de ver ya ese proceso de evolución que ha sufrido la feria y con el consejo actual que preside la licenciada Pilar Mota, donde está también el señor Roberto Velasco, el ingeniero Francisco, etc., todos los colaboradores que se mencionaron en su momento, pues nos da mucho gusto que esta feria siga, ¿verdad? Y pues colaboramos en las posibilidades que tenemos y esperemos pues que esto no sea de ahorita, sino que continúe muchísimos años y pues hacerle la invitación a todo el público que asista a esta feria que fue la primera feria de los barrios, fue nuestra primera feria aquí en La Pila. Y eso es lo que nos tiene pues orgullosos de ver también que en esa parte evolutiva, cómo se ha transformado nuestra ermita, cómo el parque se encuentra en ese momento, pues, limpio, bonito, los edificios alternos, etc., todo eso ha sido parte de la historia, ¿verdad? Entonces, invitamos a todos a que asistan a esta feria en todos los eventos que ya se mencionaron en hace un momento.